Hola queridos amigos, estamos aquí en el mundo de David, voy a presentarles a nuestros amigos de todos los días, y también les voy a presentar a otro amigo que es uno de mis hermanos. Hola, hola, estoy un poco perdido, no se donde estamos, es que me he despertado muy tarde. Claro, estamos aquí haciendo un video para nuestros amiguitos, para que puedan conocer a los amigos de David. Sí, mira, aquí atrás tenemos a nuestro amigo Pingüi, luego tenemos a nuestro amigo Osito, luego tenemos a Conejito, a Patito, también tenemos unos animalitos aquí, a Sorrito, a su bebé, y tenemos a Dudu, tenemos a Yapa, y todos ellos son los amigos de nuestro amiguito David. ¡Oh! Es que todos los días podemos jugar y hacer cosas muy grandes, jejeje, jejeje, jejeje. Y también David ahora está aprendiendo a caminar, y está aprendiendo a hablar, y hacer las cosas por sí solo. Sí, y nosotros estamos con David siempre, y le ayudamos, y su papá y su mamá le cuidan mucho, jejeje, jejeje. Pero bueno, es que David, ¿sabes que es un músico? Le gusta tocar mucho el piano, la guitarra, y le gusta ser como papá. ¿Sabes que él tiene una canción que le gusta mucho porque quiere imitar a su padre? No, yo no lo sabía. ¿Quieren escuchar la canción? ¿Quieren que mi amigo Trancas pueda cantar esa canción que le gusta mucho a su papá y a su mamá? ¡Venga, vamos a cantar! Mira, yo quiero ser como mi papá, ponerme crema y poderme afeitar, y así irme a trabajar con el carrito y la guitarra de papá. ¡Bien! ¡Bravo! ¡Uy! ¡Pero qué bonita canción! ¡Pero qué bonita canción! Claro, es que David quiere ser como su papá, porque David ve todos los días a su papá tocar la guitarra y el piano. ¡Claro! Por eso David quiere ser como su papá y está todo el día con la música. ¡Claro, amiguitos! Bueno, como ya han conocido un poquito del mundo de David, en otra ocasión les vamos a mostrar muchas más cosas, ¿vale? ¡Les mandamos un beso muy grande, Trancas y Barrancas!